Y Paquito, pues la verdad es que frescos como la lechuga. Frescos como lechuga, así es. Cuéntame un poquito de estar en este desfile que se ha hecho ya tradición por los derechos, por la libertad, por la voz. Así es, pues bueno, venimos a apoyar a la comunidad, siempre han sido de gran apoyo para mí. Y como aliado considero que estar aquí apoyándolos y dándoles un poquito del agradecimiento que siempre me han dado con todo el cariño, el amor y el respeto, pues es lo mínimo que puedo hacer. Te viniste desde Canadá o ya andas por aquí. No, 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 ya llegué hace tres días y aproveché, me invitaron aquí en el camión y estoy ahorita aquí, feliz. Un poquito de tu outfit, vienes fresco, pero al rato puede llover, mira. Mira, vengo así por si me tengo que ir al gimnasio y acá por si llueve, pues se nota un poco el workout y ya. Me faltó nada más la gorra porque hace un poquito de sol. Que se marque el six, ¿verdad? Que se marque, que se marque, sí. Oye, ¿cómo ha sido para ti todo este aprendizaje? ¿Ya terminaste el curso por allá que viene? ¿Te consuelves mucho? Bueno, sí, ya es que se está moviendo aquí. Acabé de estudiar, voy a regresar a Torreón un mes, voy a ver a mi familia, a mi tía, a mi mamá. Y luego me regreso a México, esperar a trabajar en producción y si vienen proyectos, pero nada concreto, entonces a rezar que todo se logre. ¿Qué es lo que aprendiste allá que quizá vas a aplicar aquí? Aprendí mucha humildad, mucha resiliencia, mucho respeto al equipo de trabajo y creo que eso es lo que más me llevo. Oye, y debes de conocer a muchos amigos de la comunidad, mucha gente que es amor y que tiene unas experiencias fantásticas, me imagino. Claro que sí, he estado rodeado, he estudiado actuación, entonces estoy rodeado de toda la comunidad y creo que son personas que merecen respeto, merecen amor, merecen cariño y comprensión. Y por eso estamos aquí, porque apoyamos y defendemos la causa. Oye, mi querido, y ahora que estuviste por allá, ¿viste puertas, oportunidades ya para el nivel internacional un poquito? Sí, fíjate que audicioné para una película con The Rock. Sí, se abrió la oportunidad ahí, por permisos de trabajo, no se concretó, pero pues bueno, fue una gran oportunidad y poder audicionar en inglés para mí fue un gran acierto que me hayan vuelto a hablar. ¿Qué tanto perfeccionaste el inglés? Pues llegué con un 60-70 y ahorita me voy con un... ¡Ay, ay, ay! Este, ahí voy, ahí voy, este, soy mexicano, creo que mi asiento va a estar y creo que es parte del embrace de mi cultura, pero también estoy tratando de trabajarlo, mejoró mucho mi gramática y bueno, es que si viviera en otro país que no habla en tu idioma, te ayuda mucho. ¿Viste a buscar a gente por allá o ya tienes? No, ya tengo acá, ya tengo acá gente y vamos a trabajar en Mancuerna. Pues a partir de ahora digo que las posibilidades pues son más y yo creo que fue muy buena decisión la que estás tomando, ¿no? Así es, no me arrepiento, aprendí muchísimo y bueno, a ver qué oportunidades se abren México, España, Colombia, son mis próximos destinos y nada, a ver qué se viene para mí. Oye, no, 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 todavía no, 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 todavía no, todavía no, todavía no, ya voy a subir unas fotos luego que lo podrán. Ronda, romper, abdomen, abdómen... Ay, desgracable. Pues invito al público a que sigan con redes sociales y que estén poniendo en lo que subes. Bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales, soy Pacoluna, arroba Pacoluna, clz en todas mis redes. Cuídate mucho, qué gusto. Gracias. ¡Gracias!